Ah, Hydaelyn, un vibrante planeta bendecido por la luz del cristal, con hermosos paisajes y una riqueza natural sin igual. Este planeta cuenta con una mística energía conocida como Aether, que es lo que permite la vida y al mismo tiempo generar milagrosos poderes conocidos como magia. Compuesto por tres grandes continentes que son rodeados por mares inmensos que ocultan peligros inexplorados, uno de estos reinos ha sido originado por dioses y forjado por valientes héroes. Su nombre, Eorthea. Los antiguos récords de la historia de Eorthea ha presenciado los maravillosos avances de su comunidad, pero al mismo tiempo inmensas catástrofes que le han regresado a las ruinas, siendo estas temporadas de paz solo momentos efímeros. Esta historia comienza hace muchas décadas, cuando el poderoso imperio Garlemar, que habitaba en el norte de Hydaelyn, decidió que era tiempo de expandir sus territorios y emprendió una misión de conquista hacia todos los extremos del planeta. Gracias a sus avanzadas maquinarias y tecnologías sin igual, estas tareas demostraron ser extremadamente simples, llegando a invadir su continente más cercano con facilidad. Pero su ambición no terminaba ahí, y ahora los garleanos ponen su mirada ante el continente de Eorthea. Avanzando con sus inmensas aeronaves e indumentaria militar que le han nombrado como Magitek, logran conquistar un asentamiento al extremo noreste de Eorthea, donde se preparan a una conquista a larga escala. Pasan cinco años, y el imperio está listo para hacer de este territorio parte de su dominio, por lo que inmensas aeronaves cargadas de poderosas armas de destrucción masiva, se desplazan por las tierras aledañas conocidas como Mordona, pero sin saberlo, al gran paso de destrucción que dejan, despierta al protector de estas tierras, un dragón gigantesco reconocido como una deidad en las antiguas escrituras. Este tiene como nombre, Midgar Zorn. Sin embargo, y aún con su gran poder, este dragón tuvo que dar su vida para destruir a la gran armada del imperio, liberando en sí a su paso, una inconmesurable cantidad de Aether al mundo. Totalmente derrotados, el imperio tiene que reagruparse nuevamente antes de intentar un nuevo ataque, pero ellos mismos han creado un obstáculo adicional para sus futuros planes. La liberación de esta gran cantidad de Aether, hizo posible que las tribus bestiales de Eorthea pudieran convocar a sus deidades, los Primals, los cuales son seres relativamente inmortales. Al mismo tiempo, la luna Dalamoth empieza a entregar una luminescencia carmesí en el cielo, tomando este suceso con el presagio de los males que están por venir. Los ehorcianos, al ver el destructivo poder del imperio y las incontrolables deidades de las tribus bestiales, han decidido huir fuerzas y formar las grandes compañías, organizaciones militares que harían frente a estos problemas. Asimismo, poner en marcha un sistema de recompensas y misiones para los aventureros, los cuales, además de apoyar para el progreso de los habitantes de Eorthea, también pueden tomar asignaciones de las grandes ciudades para las defensas del continente. Es ahí donde el erudito Luis Suá entra en escena. Este letrado conocedor de las artes místicas ha notado el caos en el que se encuentra el flujo del Aether a causa de la aparición de los Primals. Estas deidades, que nacen de los fuertes deseos de las tribus que los convocan, absorben una gran cantidad de Aether al permanecer en el plano físico. Y si estas no son derrotadas, terminarían absorbiendo toda la energía del planeta y con ello comenzaría la extinción de todos los seres vivos. Es así como los guardianes de la luz toman cartas en el asunto y en conjunto de las grandes compañías intentan detener a estas deidades. Pero sin saberlo, esas acciones están beneficiando al imperio, ya que estos al saber que los Primals no pueden ser derrotados, ya que nacen de los deseos de las personas combinados con el Aether del mundo el cual no puede ser destruido, utilizan una tecnología antigua de sus descendientes que logra redirigir todo el Aether de los Primals caídos en combate directo hacia la luna, acelerando así el descenso de la luna Dalamus directo hacia Eorzea. Este plan se conoce como el Proyecto Meteoro, dirigido por una corrompida tirana, líder del poder militar de las armadas del imperio, Nael Van Darnos. Su idea es aniquilar totalmente toda la región de Eorzea, ya que si esta no puede ser conquistada, lo único que queda es destruirla. Sin embargo, no todos los grandes poderes dentro del imperio piensan igual que ella. Algunos desean apropiarse de todas las riquezas que Eorzea puede ofrecer, y al fallar en convencer a Nael a detener sus planes. Estos conspiran en su contra, llevando a los Guardianes de la Luz a confrontarla a ella y al Magitek que redirige a Aether de la luna para así detener su descenso. Y aunque los Guardianes de la Luz pueden derrotarla con éxito, el descenso de Dalamus ya es inevitable. Luis Suá entonces propone usar un último recurso, llevar las plegarias hacia los antiguos dioses que fundaron Eorzea, conocido por sus habitantes como los Doce. Es así como Luis Suá y sus compañeros se dirigen a los Doce monumentos esparcidos por todo el continente, esperando que sus rezos sean escuchados. Sin embargo, el imperio aprovecha esta oportunidad siendo la última que tendrían para evocar todo su poderío ante las defensas de Eorzea y ponerlos a todos de rodillas. No obstante, las grandes compañías en conjunto con todos los aventureros de Eorzea deciden dar sus vidas en esta última batalla, iluminada por las tenebrosas luces de la luna carmesía aproximándose. La lucha se torna en un baño de sangre a un instante. Magitek contra magia, espadas contra fusiles, muerte y destrucción. Una lucha sin sentido comienza. Una batalla que no va a tener ganadores. No va a tener perdedores. Donde no habrá nada que proteger. Donde no habrá gloria que ganar. Donde no habrán venganzas a ejecutar. Porque al final, todas estas ambiciones y esperanzas serían arrasadas por la indetenible luna de Dalamoth. Esta luna y su majestuoso tamaño detiene toda sed de sangre que existía en el campo de batalla en un instante, mientras sus escombros empiezan a poner todo en llamas al entrar a la atmósfera. Pero en ese momento, su verdadero propósito es revelado. Dalamoth era solo una prisión de una entidad aún más amenazadora. El poderoso Primal Bahamoth despierta con una enorme ira después de ser encerrado por milenios, aniquilando todo a su paso sin excepciones. Los Guerreros de la Luz solo pueden quedar viendo todo el caos atónicos, perdiendo toda esperanza. Pero Luzois intenta protegerles por cualquier método posible. Aún así, Bahamoth simplemente es una liga completamente inalcanzable. A las lejanías, los dos se escuchan las oraciones de Luzois y sus compañeros. Y una prisión convocada por estos seres dominos, sella a Bahamoth nuevamente para evitar más desastres. La esperanza solo dura unos instantes. La ira del Primal es tan titánica que no va a permitir que lo encierre nuevamente en contra de su voluntad. Una gigantesca masa de energía desquebraja esta prisión mágica al instante. Sabiendo que su poder no podría hacerle frente, Luzois decide transportar a los Guerreros de la Luz a través del tiempo y el espacio, y le despertarán nuevamente una vez que la calamidad haya pasado. Eorcea está a punto de ser destruido de los anales de la historia. Los habitantes de las ciudades, sin embargo, han estado llevando sus deseos, sus esperanzas, sus anhelos, directamente hacia los doce. Las plegarias de toda Eorcea permiten que se conceda un milagro más. Luzois es bendecido por los doce, convirtiéndolo a él mismo en Primal, siendo capaz de absorber todo el Aether que le rodea gracias a los anhelos que vivan de los habitantes de Eorcea, y con un solemne sacrificio, destruyendo totalmente su cuerpo en un golpe definitivo. El pecho de la incontrolable bestia de Báhamus es atravesado, deteniendo así una calamidad sin igual. El daño está hecho sin embargo. Muchos perdieron sus vidas, grandes edificaciones han quedado en ruinas y las ciudades tendrán que rehacerse casi en su totalidad. Cinco años han pasado desde estos sucesos, conocidos ahora actualmente como la calamidad. Las tierras han cambiado drásticamente. Inmensos mundos extraños por explorar nuevamente aparecen a las lejanías. Una nueva era con aventureros primerizos se aproximan a Eorcea, guerreros de la luz cuyas páginas yacen en blanco en espera de ser escritas, atravesando las fronteras de un reino renacido. Que la luz del cristal guíe en sus caminos. La luz del cristal guíe es un reino de el pasado. Gracias.